64 con 45 Veo usted Una volcadura a ese vehículo que se ve al fondo Pues en malas condiciones Se encuentra el cuerpo de bomberos ahí En el lugar de los hechos Tratando de ayudar Para evitar Un incidente mayor Veo usted Repetimos 64 con 45 del centro de la ciudad Está Aparatoso Y bueno por supuesto Es bien difícil de entender porque Constantemente hay volcaduras En la ciudad de Mérida En el periférico Y obviamente En carreteras Veo usted Ahí están los guerreros del fuego Trabajando, laburando En este lugar En un momento más le platicaremos Qué fue lo que sucedió exactamente Qué ocurrió Por lo pronto pues vea usted El fuerte impacto De ese mar le platicaremos Más adelante En patrulla urbana Vea usted Tenía el alto que circulaba por las 45 Viene el aparatoso Accidente Y nada más Y nada más le platicaremos Gracias.